Oración de la noche. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Espíritu Santo, guía de paz y serenidad, te encomiendo mi descanso esta noche. Llena mi corazón de tranquilidad, disipa cualquier inquietud y rodea mi mente con tus bendiciones. Confiando en tu amor y protección, me entrego a un sueño reparador, sabiendo que estás conmigo en cada momento. Que tu luz divina ilumine mis sueños, disipando las sombras de la preocupación y la ansiedad. Encomiendo a tu sabiduría celestial mis pensamientos, para que pueda descansar confiado en tu gracia. Que tu paz sobrepase cualquier temor y que tu amor abrace mi espíritu mientras duermo. Amén. 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 Amén.